¡Hey Lelestruz! Bienvenidos a Fichajes Top Placer en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera mostrándoles jugadores que les pueden servir en el modo carrera que desean iniciar y en este Fichajes Top vamos a ver algo distinto a lo que hemos venido haciendo donde les mostraba 10 jugadores que puedan fichar en su modo carrera que les va a mostrar una preselección gigantesca de jugadores cuyo contrato termina al final de la primera temporada si no sabían esto, desde el FIFA 14 puedes aproximarte a un jugador en el mercado de invierno y te puedes aproximar a él para intentar ficharlo sin costo alguno para la siguiente temporada o sea, te tendrías que esperar lo que resta de tu primera temporada y el jugador que decides fichar aparecerá en tu equipo, solo le tienes que pagar el sueldo, el salario firmar un contrato con el jugador directamente esto es algo muy real porque esto sucede en la realidad muy seguido se firman precontratos para que el jugador llegue al equipo cuando termine su contrato con el equipo con el que esté y pues el club no tiene que pagar nada por él, ahí sí sale perdiendo el equipo que pues el que sea dueño es su carta y pues se le va gratis el jugador que es algo que sucedió por ejemplo caso reciente con Robert Lewandowski que estaba en el Borussia Dortmund, terminaba su contrato y el Bayern Munich lo fichó y pues bueno, se hizo de los servicios de Robert Lewandowski aquí en la lista van a ver que son muchos jugadores ojo que tienen que tener más de 23 años para poder aproximarte a él si no, no puedes, esto no procede con jugadores jóvenes y creo que se seleccionó una lista muy interesante de jugadores que les podría interesar en cualquier modo carrera, bueno obviamente muchos de ellos al ser jugadores más experimentados con un poco más de reputación internacional, con mejor juego sus salarios van a ser algo costosos y tal vez no con cualquier equipo puedan firmarlo a lo mejor agarra un equipo un poco más pequeño y dicen ¿sabes qué? me voy a enfocar en fichar a este jugador, digamos por ejemplo a Nigel de Jong voy a poner todo mi dinero a lo que es el salario y solo le voy a pagar el salario y tendrán a Nigel de Jong la siguiente temporada y es un jugador que te puede funcionar muchísimo espero que esta lista les sirva, ya saben que siempre estos videos los intento hacer con la intención de ayudarles en sus modos carrera, informándoles que pueden hacer esto también me gustaría informarles y como pueden ver en su pantalla les estoy dando un link a una página que les va a ayudar muchísimo a mí me ha ayudado muchísimo al menos y creo que es hora de compartirla, la verdad no sé por qué no la había compartido antes porque es una herramienta esencial que tienes que tener si juegas cualquier modo carrera yo la utilizo a veces porque a mí me gusta más enfocarme en la realidad cómo están jugando los jugadores de la realidad y a lo mejor de vez en cuando checo en esta página para ver a ver si lo utilizo, más que nada lo utilizo para ver cómo le ha funcionado a otras personas porque como menciono al inicio de cada video varía del modo carrera hay veces que un jugador no progresa es más lo pueden ver en mi modo carrera o canal Nottingham Forest que se quedó estancado ya Jack Grealish no ha avanzado nada cuando tiene un potencial según esta página que podían ver el link en la pantalla y también se lo voy a dejar en la descripción del video llega como hasta 81, 82 por eso también no me gusta tomar muy en serio esta página aunque también te sirve para conocer jugadores que puedes conocer en la vida real puedes ver equipos que han armado otros jugadores y los han subido a esa página y en la sección de comentarios de cada jugador va a haber comentarios de otros usuarios diciendo mira este jugador me ha funcionado muy bien mira este jugador no funciona o mira este jugador es una bestia es una joya escondida espero que les sirva muchísimo la página espero que les sirva mucho el video yo voy a seguir subiendo videos pero espero que de verdad consideren esta herramienta porque más que nada obviamente es una herramienta les recomiendo utilizarle la forma que yo uso que si conozco un jugador de la realidad lo intento probar primero en el FIFA o a lo mejor ya unos 6, 10 partidos que lo probé en el FIFA digo bueno vamos a ver cómo está en su FIFA y a lo mejor digo a lo mejor si descubrí yo a alguien porque siento que es mejor tienes más no sé te sientes mejor decir yo lo descubrí no porque a lo mejor estos jugadores ya están descubiertos vamos a decirlo así y pues esa es mi forma de fichar yo así ficho y espero que les sirva estos jugadores de precontrato son de muchísima ayuda sobre todo con equipos un poco más pequeños que si dicen estoy dispuesto a soltar todo el salario en estos jugadores sé que me va a ayudar muchísimo la siguiente temporada hay algunos jugadores que tienen contratos más accesibles hay algunos que no como por ejemplo en este caso de los que recuerdo que puse en la lista Steven Gerrard Gary Cahill John Terry Luis Adriano es un jugador muy interesante para fichar en precontrato y bueno también en los comentarios les invito a comentar cómo es que ustedes fichan en un modo carrera cómo son los pasos que a ustedes les gusta seguir si inventan alguna historia algo lo que sea yo también suelo inventar historias en mi cabeza cuando no subo videos a YouTube una de las razones por las que subo videos a YouTube que me gusta inventar historias y ahora si las comparto ustedes algo que me encantó de YouTube también me pueden comentar si me faltó algún jugador y si les funciona sobre todo no porque son jugadores yo me fijo muchísimo cómo funciona en el FIFA porque a lo mejor tiene un potencial de 86 pero lo sientes horrible y no te gusta jugar con él es algo muy importante de verdad y pues leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados si este video te gustó no olvides suscribirte al canal si no estás suscrito y también te recuerdo a ti a todos los leales youtuberos que no olviden comer frutas y verduras y que hay no solemos YouTube